Música Dale, dale, me gusta, me gusta Dale está tentada, ahí va a tocar Música Música Upa, upa, upa Las luces se sienten en calles corrientes Se llena de gente, debemos probar Salen del cine, vienen y lloran Se aman, se pelean, se vuelven al mar La universal, la fuente a la noche Buscando pizza y faena, buscando pizza Las luces se sienten en calles corrientes Ay, no, no me cuenta ¿Qué hacer? Están ahí, están ahí Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!